¿Qué tal amigos? Un saludo para todos los seguidores de Planeta Minotinto y Tolima Online. Mi nombre es Juan Manuel Capera y arrancamos una nueva semana con nuestra sección habitual de los lunes y es tolimenses por el mundo. Aquí vamos a repasar entonces cómo les fue a algunos de nuestros futbolistas este fin de semana en esta jornada futbolera. Y tenemos que arrancar saliendo del país y nos vamos al otro lado del mundo. Nos vamos para Finlandia donde Juan Diego Alegría y Bagreño, juvenil canterano del Deportes Tolima, marcó gol para su equipo que es el FC Wonka, su equipo empató 2x2 al último minuto, en la última jugada. Empató Juan Diego Alegría con un gol, puso este empate en el marcador frente al IFK de Finlandia y dejó a su equipo con vida en la pelea por cupo a torneo internacional, se trata de la Europa League. Entonces es un gol bastante importante, bastante emotivo por el momento en el partido en el que se dio y bueno, ya comienza a ser protagonista cada vez más Juan Diego por fuera del país. Y de Finlandia vamos a Bolivia porque Dairo Moreno, también tolimense de Chicoral, recordemos que no había podido firmar su contrato y no había podido empezar a vincularse a su nuevo club que es Oriente Petrolero porque había dado positivo para COVID-19 y esto le había impedido viajar al país boliviano. Ya Dairo dio negativo, ya superó esta enfermedad, ya se encuentra en territorio boliviano, hace dos días firmó ya su contrato y está poniéndose a punto para su debut con uno de los equipos más grandes del fútbol boliviano. Aldair Quintana, portero también y baguereño, tapó los 90 minutos en el Clásico de Colombia entre Atlético Nacional y América de Cali. Emocionante partido que terminó 2x2 en el Atanasio Girardot, allí hubo también presencia tolimense en el arco de Atlético Nacional. Y nos vamos también a revisar al Deportivo Pereira porque aquí hubo novedades. Empató 0-0, digamos que no levanta todavía pero por lo menos no perdió, salió de esa racha de partidos perdidos y empató 0-0 con Águilas Doradas. Michael Medina nacido en Espinal, jugó los 90 minutos y fue amonestado, salió con tarjeta amarilla pero digamos que cumplió con su función de marca. Y Henry Rojas y baguereños, digamos, tuvo sus primeros minutos con el equipo peregrano en esta temporada. Entró al minuto 82, jugó esos 8 minutos restantes de juego más la edición y pues ahí hizo presencia y ya va comenzando a involucrarse en el juego del Deportivo Pereira y espera poder aportar pronto. Y así les fue a los futbolistas tolimenses este fin de semana. Un abrazo y nos vemos en una próxima ocasión.